La medida aplica a todos los afiliados y jubilados que tengan un crédito vencido en el BIES. Se trata de un plan de refinanciamiento y reestructuración de deudas. No ahogarlos, no quitarles la casa al afiliado. Queremos ayudarlo, queremos reestructurarlo a largo plazo. Incluso hay un periodo de gracia total, es decir, capital e intereses, por 12 meses, en el cual no se le va a cobrar al afiliado ni capital ni interés. Esta es la solución que se da frente a miles de historias y tragedias de deudores, como la de Don Esteban, que se quedó sin trabajo y no encontraba salida para cancelar más de 18 letras de retraso. Usted sabe que con la pandemia muchas personas nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin un ingreso y lo peor que podría pasar es perder la casa o quedarse en la calle. Y como Don Esteban se podrían beneficiar 25 mil un afiliados y operaciones de créditos hipotecarios con una mora mayor a 90 días, que representan 792 millones de dólares en cartera vencida. Pueden acceder la gran mayoría de afiliados que están en mora, acercándose al BIES, se firma un contrato de reestructuración, tiene 12 meses de gracia capital e intereses y a partir de ese momento recién comenzaría a pagar, después de 12 meses, las cuotas. Y hay un año de gracia en verdad, así están los documentos que nosotros presentamos al BIES y que el BIES nos dio a nosotros. En este programa se espera que un año se haya reducido al menos en tres puntos porcentuales la cartera vencida del BIES. Gustavo Merino, TC Televisión.